Un avión civil cobardemente derribado en Ucrania. Enfrentamientos en la franja de Gaza que no distinguan a la población civil, menor de edad o algunos puntos estratégicos como por ejemplo hospitales y escuelas. Nuevamente tras esto surge la pregunta, ¿es conveniente seguir financiando todos estos organismos internacionales que pareciera no se están pronunciando o no tienen opinión respecto a toda la escalada de violencia, que hoy día está viviendo el mundo? ¿Vale la pena seguir financiando estos cuerpos diplomáticos que al parecer no tienen opinión? Lamentablemente hoy el voluntarismo de algunos países y de algunos sectores puntuales no parece ser suficiente para frenar toda esta escalada de violencia que está viviendo hoy día el mundo. Una escalada de violencia que por lo demás está siendo transversalmente repudiada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!